Sabor Este es el líder De Jorge Tosca Ay dime, dime que te pasa corazón Ay dime, dime que te pasa corazón Que te siento bien contento corazón Que te siento bien alegre corazón Ay cuidado con el amor, ay corazón Ay cuidado con el amor, ay corazón Que el amor hace llorar al corazón Que el amor hace sufrir al corazón Goza, goza Y el líder Yo te dije no le creas corazón Yo te dije no le creas corazón Que el amor es traicionero corazón Que el amor es traicionero corazón Pero no me hiciste caso corazón Pero no me hiciste caso corazón Y ahora ves que te arrepientes corazón Y ahora ves que te lamentas corazón Y ahora ves que te arrepientes corazón Y ahora ves que te lamentas corazón Y ahora ves que te arrepientes corazón Y ahora ves que te lamentas corazón